Bienvenidos a mi hogar, Dulce Hogar Hola, espero que estén muy bien Hoy les traigo una receta Para cuando no sabemos que hacer de comer Y nada más tenemos carne picada Hoy les traigo unas bolitas de carne picada Con arroz increíbles Para chuparse los dedos Si hay alguna vez que me gustan los videos Te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones Para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas Y menú que tenemos a la semana Y aquí te dejo los ingredientes Que ocupamos 4 tomates, 1 papa 1 cebolla, 1 chile jalapeño Mostaza Carne molida de res y de cerdo Ajo en polvo Sal, paprika, pimienta Comino Pan en polvo, leche 1 huevo, 1 taza de arroz Consomé de pollo Y consomé de tomate Ahora sí Vamos a realizar estas deliciosas Bolitas de carne picada Con arroz Vamos a iniciar Haciendo nuestra salsa A la salsa le vamos a poner 4 tomates Pueden ser verdes Pueden ser rojos Pueden ser como yo los tengo aquí 2 verdes y 2 rojos Porque la verdad Nada más tenía en mi casa 2 verdes y 2 rojos No me había dado cuenta Entonces salió muy bien Y ahorita van a ver El color que salió Un chile jalapeño Que yo le retiré Las semillas El consomate de tomate Y vamos a poner Agua ¿Cuánta agua? Más o menos le vamos a poner 700 mililitros Y de una vez aquí Vamos a ponerle Una cucharadita de paprika Vamos a ponerle sal 2 cucharaditas de sal Y rectificamos al final Como quiera Y vamos a poner ajo Para ya no poner Si ustedes van a poner Ajo natural Aquí es el momento También El agua Pueden ponerle Un litro Un litro más o menos Un poquito menos de un litro Este vaso que tengo aquí Es de 800 mililitros Y vamos a licuar Muy bien licuadito Vamos a darle aquí A dejarlo tantito Un minuto Dos minutos A la licuadora Para que agarre bien su paso Mientras que lo tenemos Lincuando Miren Tenemos Media taza de arroz Estas bolitas de carne Picada con arroz Las vamos a hacer Bien sabrosas Y al arroz Lo vamos a lavar Y a colar Cuando el agua Sale completamente Transparente Ya está listo el arroz Para usar en esta receta Vamos a partir La cebolla En el tamaño Que ustedes deseen Pueden ser julianas Pueden ser cuadritos Chiquitos Medianitos Aquí es cada quien Como quieran Que se vea bien estetic La receta Bien chula Y bien antojable Vámonos a nuestro sartén Una cacerola O sartén hondo Para que no batalle Que quede todo bien caldudito Porque a mi me gustan Porque a mi me gustan Calduditas Las albóndigas Vamos a freír Primero la cebolla Ya está lista La salsita Ok Nuestros tomatitos Ya están listos Entonces ahorita Lo vamos a poner aquí Para freírla Bien bonito Mientras que se fríe La cebolla Vamos a partir La papa De una vez Que ya esté lista Ok Los cuadritos También Como ustedes gusten Miren más o menos Como los hice yo De un centímetro Menos de un centímetro Si es para sus niños Pueden hacer un poquitito Más chiquitos Como usted guste Que se vea bien coqueta La receta Ya está lista Nuestra papa Ya está lista Nuestra cebolla Bien así Tronada Bien Bien ponchadita Bien rica Ahora sí Vamos a poner Nuestro tomate Bien sabroso Y bien rico Vamos a ver aquí A probar el sazón Y el sabor A ver que tal le falta Y vamos a poner Nuestro consomé De pollo Nuestra pimienta Y nuestro comino Una media cucharadita Chiquititas De pimienta Y comino Está muy bien Y también le vamos a agregar Puede ser Orégano Perejil O cilantro Cualquiera de las tres Está muy bien Nada más Hay que ponerle Una hierbita De olor Para que sepa Bien sabroso Bien casero Y lo dejamos hervir Mientras vamos a Preparar nuestra carne picada Para hacer las bolitas Aquí tengo Carne picada De res y de cerdo Vamos A Casquear El huevo Y lo vamos a revolver Y se lo ponemos A la carne Junto con la mostaza El arroz El arroz El pan en polvo La leche La sal Hay que condimentar Las bolitas Y pimienta Todos los ingredientes Que usé Exactos Van a estar En la cajita De información Cuanto puse De leche Y de pan De mostaza Y de todo No batalla Vaya la cajita de información Ahí están todos Los ingredientes Bien detallados Ok Vamos a mezclarlo Muy bien Con sus manos Yo no uso Una cuchara Porque es más fácil Con las manos Así usted Ve la textura Y activar también La propia grasita De la carne Entonces A usted aquí Vamos a darle Vamos a darle Con las manos Bien sabroso Bien rico Bien A darle amor A la familia Ya que está lista Vamos a hacer Las bolitas Que yo las quiero Más gorditas Que yo las quiero Más chiquitas Cada quien Esta receta Yo se las traigo Les digo Como las hice Para antojarlas Y ustedes Las hacen a su gusto Y las mejoran Porque ustedes Siempre mejoran Mis recetas Bien Bien bonito Déjenme en los comentarios Que tal les pareció A su familia Estas bolitas De carne picada Con arroz Bien sabrosas Y deliciosas Miren Ya están listas Salieron un montón O sea que esta receta Es muy Muy rendidora Y bien caldudita Bien sabroso Porque ya vienen Los días bien Calduditos Para todo caldudito Ahora sí Nuestra salsa Ya está bien Hirviendo Y bien calientita Aquí es momento De poner las papas Vamos a menearlas Y también vamos A poner las albondiguitas Las bolitas De carne picada Antes de eso Verifiquen el sazón Que tal ¿Por qué? Porque si es complicado Ya cuando ponemos Las bolitas De carne picada Ya es complicado Sazonar O rectificar sazón Entonces aquí Oye le falta sal Oye que le falta pimienta Póngale aquí Ojalá que no batalle Y ahora sí ya Ponemos todas nuestras bolitas Acomódenlas Como quieran Cuando terminemos De acomodar Todas las bolitas Con la cuchara Las terminamos De ponerlas En su lugar Y que todas tengan Suficiente líquido Para que se haga El arroz Las papas Y la carne ¿Cuántos tiempos Se tarda el arroz? 20 minutos Esta preparación Se va a tardar Media hora ¿Por qué? 20 minutos Para el arroz Y rectificamos Papa A veces la papa Se tarda un poquito En que se suavice Entonces ahí Póngale un toquecito Para no errarle Vamos a echarle Media hora Yo lo voy a tapar Porque esa sartén No tiene tapa Entonces lo voy a poner Aluminio 20 minutos Y no la destapamos Como hacemos Normalmente el arroz 20 minutos Después Miren Que rico Se ve Huele delicioso Hoy Miren la imagen No, no, no Estas bolitas De carne picada Están deliciosas Para chuparse Los dedos Miren nada más Les vamos a dar 10 minutitos más Y ahora sí Ya están listas Las papas Está un poquito Poquito Durita Yo la quiero Más suavecita Y también Para que explote Más el arroz El arroz Ya está listo Quiero que se explote Un poquito más El arroz Y esta delicia De receta Es Miren nada más Qué bonitas Se ven Las albondillitas Las bolitas De carne picada También se les dice Mira qué tal Vamos a volverlo A tapar Ahora sí Últimos 10 minutos Y terminamos Ya a servir Qué tal Miren Quedaron así Después de media hora Ya apague el fuego Ahora sí Vamos a checar Lo que son Las papas Están Muy tiernitas Muy bonitas Y miren Qué tal No Delicioso Bien rico Sabroso Pueden ponerle Frijolitos Pueden ponerle Una ensaladita De repollo Pueden ponerle Macarrones Miren nada más Yo aquí tengo Macarrones Y no les voy a mentir Los hice de cajita Bien práctico Y delicioso Porque a los niños Les encantan Los macarrones De cajita Y también tenemos Aquí en el canal Macarrones caseros Dos versiones Para que les encante Y les encante A sus hijos Y miren Qué bonita bolita Salió Se ve antojable Suavecita Jugosita Y les va a encantar A todos Qué tal Ricas Económicas Bien sabrosas Les van a encantar A todos los familiares Y a los chiquitines Siempre les gustan Las albóndigas Es algo que nuestros niños No pueden evitar comer Saben deliciosas Tiernitas Que salieron Bien suavecitas Y jugosas Espero que la realicen Y yo aquí me quedo En nuestra cocina De mi hogar Dulce Hogar Nos vemos Hasta la próxima Adiós